¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Chachareando. El día de hoy les parecerá extraño que tengo una bolsa donde viene Deadpool y Wolverine y pues un letrero de Carl's Jr. y podrían pensar que voy a hacer un unboxing de las hamburguesas de Carl's Jr. de edición especial de Deadpool y Wolverine, pero no. El día de hoy vamos a mostrar las figuras de los Looney Tunes de las Olimpiadas de París 2024 que vienen en la promoción de los Star Pals de Carl's Jr. Entonces, como ustedes saben, en este canal somos muy fans de los Looney Tunes y pues vamos a abrir cada figura y pues para que ustedes, si les gusta, pues vayan por la suya. Entonces, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bueno amigos, aquí tenemos la primera figura que dice a girar a Taz y verás cómo lanza golpes. Es un Taz que, como pueden ver, pues es un Taz boxeador y pues vamos a verlo afuera de su bolsita para más detalle. No quiere salir, no quiere salir, aquí lo tenemos y pues gira de esta forma y pues salta, salen sus golpes. Creo que es una figura muy bonita y representa muy bien al personaje. Veanlo aquí a detalle, creo que está muy bonito y pues vamos a verlo aquí a detalle. Taz, pueden ver tiene sus guantecitos de box. Tiene una cola muy larga, usualmente está más corta en otras figuras que tengo del personaje y pues es una pose un tanto gruñona, pero pues va con el hecho de que está a punto de dar unos carrotazos en su contra su oponente olímpico. Y pues esta es la primera figura de Taz o el demonio de Tasmania que la verdad me gustó mucho y es una figura enorme, no sé si se alcance a ver. Bueno, aquí tenemos la segunda figura que es Silvestre y dice puedes mover este brazo libremente, mueve la cola para arriba y para abajo y Silvestre dará espadazos. Es un Silvestre practicando el esgrima. Vamos a armarlo. Aquí viene su basecita y dice equipo México. Eso me gustó mucho, el hecho de que sean unas versiones como apoyando a la selección olímpica mexicana. Este, aquí vemos que me quiere picar. Pues aquí está, miren. Y pues dice que si le mueves la cola, aquí está moviendo su espada. La verdad me pareció también muy bonita figura. Aquí vamos a ver la detalle. Ahí está, girando. Y con su espadita creo que es una excelente pieza también. Así que opinen ustedes. Nuestra siguiente figura es un Pato Lucas que dice coloca a Lucas en su base, presiona el botón para lanzarlo. Vamos a ver qué deporte es el que le tocó a Lucas. Ay, se cayó algo. Es una calcomanía que dice equipo mexicano. Y pues aquí pueden ver lo que viene en su patineta. Y no sé cómo se pone. Ah, aquí está. Creo que es así. Ahí, no se alcanza a ver. Bueno, se pone así y lo empujas de esta forma. Pues no, no creo que sea conveniente hacerlo aquí porque en parte el ángulo no me da. Vamos a ver si puedo mover la cámara. Y pues ya, eso hizo un gran patinaje. No fue para tanto. Vamos a verlo. Ahora sí, a detalle el buen Pato Lucas. Creo que esta es una de las figuras más básicas de lo que hemos visto hasta ahora. Pues es un Pato Lucas sin ropa. Y pues simplemente la patineta y su pose. Es una lástima ya que es uno de mis personajes favoritos. Pero pues no creo que luzca tanto como lo hizo Silvestre o Taz en estos momentos. Escriban ustedes qué opinan al respecto. Y pues en la siguiente figura tenemos este Porky que dice a levantar las pesas Porky abre y cierra los ojos. Bajar la palanca. Porky levanta las pesas. Entonces ya damos por hecho que esta figura es de levantamiento de pesas. Vamos a verla. Aquí viene su base. Vamos a ponerle sus piecitos aquí de esta forma. Creo que estaba al revés. A ver, no embuna. Soy un tonto. Una disculpa. A ver. Ahí está. Ya aquí se embonar. Entonces aquí está. Ahí. Ya se partió. El buen Porky. Pero bueno, vamos a verlo aquí. Tiene un pelo. No sé qué le cayó. Ahorita que se cayó. Y pues aquí se ve. Si levanta la pesa. Abre los ojos. Ah, pues aquí tiene una palanquita atrás. Qué tonto. Ahí está. Ese es el chiste. Y aquí dice equipo mexicano. Vamos a intentar una vez más ponerlo en su base para que luzca en la base giratoria. El buen Porky en todo su esplendor. La parte de atrás pues se ve medio fea porque tiene el hoyito de la palanca. Pero pues la parte de adelante pues sí es un buen detalle de levantamiento de pesas. La verdad yo no me imaginaría al buen Porky como levantador de pesas. Creo que lo pondría en otro deporte. Pero pues escriban ustedes si ustedes se convencen al respecto. Pues la siguiente figura es el Coyote. Y dice coloca al Coyote en su base. Presionar el botón y girará pateando a todos lados. Esta figura parece interesante. Vamos a ver. Aquí está su base. Aquí están unas calcomanías que dice equipo México. Y vienen algunas calcomanías de unas patadas. Y pues obviamente es un Coyote que practica las artes marciales. Aquí está, miren. Creo que esta es una gran figura. Me parece muy buena figura. Miren. Tiene varias articulaciones. Lo puedes usar como de diferentes formas. Y aparte da caratazos. Entonces vamos a ponerla aquí en la base para ver qué es lo que hace. Este se va aquí ya que... Miren. Ahí está. Nada más que tienes que agarrarlo muy bien porque se... Se parte el hocico. Literalmente. Aquí está. Ya se llevó al pato. Creo que sí, es una muy buena figura. Vamos a verlo usando en su base. Bueno, aquí está. Fue la forma en la que lo pude acomodar. No sé qué les parezca a ustedes. Creo que es una figura muy bonita. Aunque no es tan posable como lo esperaba. Pero aún así me gustó mucho. Creo que hasta el momento ha sido de mis figuras favoritas. No sé qué opinan ustedes. Escriban en los comentarios qué les parece el buen Coyote. Y pues la última figura es el buen Box Bunny. Que dice... Mueve el pie hacia atrás y al soltarlo pateará la pelota. Obviamente estamos hablando de que es un Box Bunny futbolista. Lo cual no me sorprende ya que van a poner al personaje más popular. Con el deporte más popular de aquí de México. Aquí está, aquí está su base y viene con un balón amarrado. Se pone de esta forma. Al parecer. Y... A ver, vamos a ver de nuevo. Mueve el pie hacia atrás. Aquí está. No se alcanza a ver. Pero bueno, mueve el pie hacia atrás y tira el balonazo. Por razones técnicas no lo voy a hacer. Pero sí lo vamos a poner aquí usando. Aquí está el buen Box Bunny. Creo que también es una muy bonita figura. Creo que está muy bien hecha. Y bueno, tirando un poco de... Pues de tierrita a la competencia. Creo que últimamente McDonald's ha hecho figuras bastante mediocres. Carl Sr. se lo está llevando de calle con la calidad de lo que está sacando. Pero aparte, pues como tip, no necesitas comprar ni siquiera hamburguesa para llevarte las figuras. Y a diferencia de McDonald's, si tú llegas y les dices quiero toda la colección, te la venden sin ningún problema. Y tienen un precio bastante accesible de 49 pesos, lo cual me parece muy bien. Pero pues ya estas son las figuras olímpicas de los Unitoons de París 2024 de Star Pals de Carl Sr. Escriban en los comentarios qué les pareció, cuál fue su figura favorita. Y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura Pals. Hasta la próxima. ¡Gracias!